Mi sueño solamente eres tú y no lo sabes Mi único deseo eres tú y no lo sabes No lo sabes, no lo sabes No lo sabes, no lo sabes tú Con la cara lavada y recién peinar, recién peinar, recién peinar Niña de mis amores, qué guapa estás, qué guapa estás, qué guapa estás Qué guapa estás, qué guapa estás Con tus encantos tan natural Qué guapa estás, qué guapa estás Así mi vida, qué guapa estás Calor en la lumbre de tus labios Cuando estás junto a los míos No quisiera separarlo Calor Besando tu piel dorada Baja el manto de la noche Y la luna de la playa Me escribes una carta Para decirme que lo nuestro acabó Me dice que en mi ausencia Has conocido a otro y le has dado tu amor Me dices que los días Te parecían como una eternidad Me dices que eras débil Que te encontraba sola y no has sabido esperar Labrador Labrador En los surcos de la tierra Va dejando el corazón Labrador Labrador En los surcos de la tierra Va dejando el corazón Ay qué bonito me parece todo Porque lo veo con el corazón Desde que tú llegaste a mi vida Mi vida entera se llenó de amor Ay qué bonito, bonito, bonito Sentirme dueño de tu cariño Ay qué bonito, bonito, bonito Sentirme dueño de tu cariño